Hace 30 años que murió, Vicente Aleixandre, figura imprescindible en la poesía española, recibió el Nobel de Literatura en 1977. Hoy, en este telediario, recordaremos su figura. Adolescencia, vinieras y te fueras dulcemente, de otro camino a otro camino, verte y ya otra vez no verte. Pasar por un puente a otro puente, el pie breve, la luz vencida, alegre. Han pasado 30 años de la muerte de Vicente Aleixandre, uno de los grandes de nuestra poesía. Siete años antes, el principal poeta surrealista español había recibido el Nobel de Literatura. Pasar por un puente a otro puente, el pie breve, la luz vencida, alegre. Su entierro fue, como hoy, un sábado de lluvia y poemas leídos, entre otros, por Damaso Alonso. Un amigo que 60 y tantos años antes le había regalado a un joven sevillano, al que no le gustaba la poesía, una antología de Rubén Darío. Fue el poeta que me reveló, no solamente la grandeza propia, sino que me reveló lo que era la poesía. Y me iluminó repentinamente. Machado y Juan Ramos Jiménez serían sus siguientes lecturas, atrapado ya para siempre por la poesía. Forma parte de la generación del 27, con amigos como Lorca o Cernuda, y muy pronto le llegan los reconocimientos. El Premio Nacional de Literatura, un sillón en la Real Academia y hasta el Nobel. Yo he dicho que tenía una aspiración a la luz, algo diferente de lo que me rodeaba, o una mayor libertad, en último término, para el hombre. Dijo también que cuando se fuera no quería ser un libro cerrado. Para él, la verdadera gloria del poeta está en que después de muerto, su voz resuene, como ahora resuena la suya, en algunos pocos corazones afines.